Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy NETA, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de colonizaciones de otros planetas, la posibilidad de colonizar otros planetas y ya no estamos hablando de otras galaxias lejanas, sino de planetas que tenemos en nuestro sistema solar. Uno de los planetas que estamos investigando actualmente, que de hecho hemos mandado varias ondas y varios rovers a tomar fotos, el último fue el Curiosity, es el planeta rojo, Marte. El Curiosity sabéis que va dando vueltas por alrededor del planeta rojo, bueno, alrededor no, dentro, en el planeta rojo, tomando fotos de lo que a lo mejor podrían haber y muestras para encontrar ciertas, a lo mejor encontrar partículas de agua o indicios de que había agua o indicios de que había vida en un pasado. Según otras conspiraciones, teorías, otros expertos han sugerido, porque son expertos también lo que los tienen que sugerir, obviamente, han comentado que Marte no siempre estuvo en la misma órbita que está hoy en día, sino que en un pasado estaba más cercano al Sol, por lo que sus temperaturas hacían, o sus temperaturas, su atmósfera, hacía que fuera un planeta habitable, muy similar al nuestro, incluyendo océanos, vegetación y también, quién sabe, la existencia de vida. Esta vida extraterrestre, pues, habría progresado en un entorno favorable para la evolución de esa especie, pero después de unas circunstancias más bien desafortunadas, la raza extraterrestre que muchos creen que son seres reptilianos porque así podríamos dar cierta relación a los antepasados, los relatos históricos, esas pinturas rupestres, los jeroglíficos en los que aparecen seres reptiles, en los que aparecen reptiles que provienen del cielo y que son tratados como dioses, que los tratábamos como dioses. Muchos expertos creen que esta teoría o otras parecidas no tienen ningún fundamento científico ni ninguna validez porque no hay pruebas que lo demuestren, pero cada vez son más los científicos que afirman que la NASA nos está ocultando la existencia de vida extraterrestre en Marte. ¿Cómo es esto? Bueno, uno de los ejemplos del por qué es un excientífico de la NASA que acusó a la propia agencia espacial estadounidense de destruir evidencias de vida en Marte. Es decir, para poneros un ejemplo, imaginaos que el Curiosity envía ciertas fotos a nuestro planeta, a la NASA. Ellos hacen como una especie de selección. ¿Os pensáis que solamente hace una foto al día o 15 fotos al día? No, hace muchas más, me imagino, vamos. Y la NASA tendrá una selección, habrá una selección de lo que ellos creen conveniente que se puede ver y de lo que no creen conveniente que se deba ver ni que se deba publicar. Esas fotos desechadas no serán, serán guardadas en algún sitio en los que no se pueda acceder, solamente la gente que deba acceder. Y nos tienen, como siempre os he contado, como al límite, ¿no? No nos dejan pasar más allá de esa barrera de la incertidumbre. Pero lo que comenzó siendo como una simple teoría, con este excientífico que decía que la NASA nos ocultaba cosas, ahora ya es noticia en los principales medios de comunicación de todo el mundo. Porque un marine retirado de los Estados Unidos ha afirmado públicamente que estuvo 17 años, atentos todos, por favor, en Marte como parte de la flota espacial secreta, protegiendo a las colonias humanas de seres extraterrestres. ¿Esto cómo es? Yo me he leído el artículo, creo que son 10, 15, 20 veces, y le he intentado encontrar explicación. Ya sabéis que yo no soy escéptica para nada, pero justamente estoy en una etapa un poco complicada. Ayer vi la película de Interestelar, que os la recomiendo a todos al 100%, y tiene mucho que ver con esto, solo que ellos viajan a otra galaxia. Nosotros estamos hablando de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, de un planeta vecino, relativamente, entre comillas, cercano. ¿Qué ocurre con este señor? A principios de abril, un canal de YouTube publicó una entrevista realmente sorprendente, de un ex marine de los Estados Unidos, que afirmó que estuvo 17 años sirviendo en una base militar secreta de Marte, cual misión era proteger a cinco colonias de humanos. Pero por cuestiones ocultas, los principales medios de comunicación han decidido difundir la noticia ahora. Y es que este señor, que utilizó un seudónimo para dirigirse al capitán Kane, vamos a llamarle ex, bueno, el marine, afirmó que tenía como misión proteger a cinco colonias humanas en Marte de formas de vida indígenas, dirigida por una organización multinacional llamada Fuerza de Defensa de la Tierra. Según el marine, nos habla de las condiciones del planeta rojo. Él dice que el aire es completamente respirable y la temperatura es constantemente cálida. Durante sus 17 años de servicio, dijo que se encontró con dos especies autóctonas del planeta rojo, los cuales son muy inteligentes. Primero habla de unos, que son como especies reptiles, que son muy agresivas y muy territoriales, y otras son las especies de insectoides, que hablan como que tienen forma como de invertebrados, como de insectos, igualmente que son capaces de proteger su territorio. Primero, el marine dijo que en condiciones normales se deben servir 20 años obligatorios en Marte y que el entrenamiento, ojo al dato, porque aquí en ningún momento pone que fue simulado, para su misión tuvo lugar en Titán, recordad que Titán es el satélite más grande que hay en Saturno, la Luna, o sea, nuestra Luna, y el espacio profundo. Aquí yo no tengo mucha idea de lo que quiere decir, porque no tengo muy claro de que sea simulado, si no es simulado, cuando es simulado lo especifican, es un poco extraño. Pero después de 17 años, los acontecimientos cambiaron. ¿Por qué? Porque los de la Tierra somos muy hijos de puta, y le pidieron que recuperaran un artefacto extraterrestre de una cueva sagrada de los reptiles indígenas. Según el capitán Kay, describió cómo más de mil hombres y mujeres fueron asesinados en la batalla posterior, y solamente 28 personas, 28 compañeros, incluso él mismo, sobrevivieron. Después de estos acontecimientos, hubo una ceremonia en la Luna, ahí ya me cago, lo siento, pero ya me cago, porque fue presidida por las personas más influyentes, incluyendo el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Dice que esto fue un final como miembro de la flota espacial secreta, y ahora él está buscando documentos que demuestren estas experiencias, porque esto es lo que ocurre. Yo no soy escéptica para nada, pero realmente esto es impresionante, y es tan impresionante que muchas veces como te cuesta, cuesta bastante. Según una página web, la declaración del capitán Kay es completamente creíble, ya que esta no sería la primera persona contratada para servir en Marte. Michael Relf es otro militar contratado para realizar operaciones secretas en Marte. Laura Magdalena Eisenhower, bisnieta del presidente Eisenhower, afirmó que intentaron reclutarla para unirse a una colonia en Marte dirigida por el reconocido físico Harold del Puzov. Aunque realmente muchos de vosotros pensaréis que es una historia de ciencia ficción, realmente lo merece. Esta historia se merece de tener una película. La realidad es que las declaraciones de aquellos que han estado en Marte sorprenden incluso hasta los más escépticos, porque ha quedado patente que la historia ha sido moldeada a gusto de unos pocos y distorsionada con el paso del tiempo, y todo para ocultarnos la verdadera realidad en la que vivimos. Y esto es lo que pasa con todo. Estoy cansada de deciroslo. Yo creo que esta frase la voy a repetir mil y una veces en los vídeos para que os quede clara y que la lleváis por bandera. Porque una mentira, una mentira, pone en duda mil verdades. Una mentira pone en duda todas las verdades. Porque es posible que todo lo que nos hayan contado hasta ahora sea una gran mentira. Y todo lo que suceda, estos anécdotas que nos están contando, estos sucesos puedan ser verdad. Pero nosotros no lo creemos porque ya nos han contado una mentira que nos hemos creído porque ha estado ahí años y años y años. Tenemos una venda, una gran venda en los ojos, todo el mundo, yo me incluyo. Pero muchas veces cuesta quitarla. Cuesta quitarla porque te entra luz en los ojos. Cuando te vas quitando esa venda, entra luz y la luz duele. Contemplate esa luz que os he comentado como una verdad. Yo pienso que esto realmente, estas anécdotas, estos acontecimientos, perdón, yo creo que sí que tienen algo de verdad. Solo que no es la que nos han contado. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao. En un pasado estaba más cercano al sol, por lo que sus temperaturas hacían, o sus temperaturas, su atmósfera, hacía que fuera un planeta habitable, muy similar al nuestro, incluyendo océanos, vegetación y también, quien sabe, la existencia de vida. Dentro, en el planeta rojo, tomando fotos de lo que a lo mejor podrían haber y, bueno, y muestras para encontrar ciertas, a lo mejor encontrar partículas de agua o indicios de que había agua o indicios de que había vida en un pasado. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de colonizaciones de otros planetas, la posibilidad de colonizar otros planetas. Y ya no estamos hablando de otras galaxias lejanas, sino de planetas que tenemos en nuestro sistema solar. Uno de los planetas que estamos investigando actualmente, que de hecho hemos mandado varias sondas y varios rovers a tomar fotos, el último fue el Curiosity, es el planeta rojo, Marte. El Curiosity sabéis que va dando vueltas por alrededor del planeta rojo, bueno, por alrededor no. Otras conspiraciones, teorías, han sugerido, bueno, otros expertos han sugerido, porque esto son expertos también lo que los tienen que sugerir, obviamente, han comentado que Marte no siempre estuvo en la misma órbita que está hoy en día, sino que no siempre estuvo en la misma órbita que está hoy en día.